El señor Gil ha identificado al acusado Paul Cícero. Sí. ¿Quieres señalarle para los miembros del jurado? Que conste en acta que el señor Gil ha identificado al acusado James Conway. Señor Gil, ¿conoce también a un hombre llamado Paul Cícero? Sí. ¿Lo ve en esta sala hoy? Sí. ¿Puede señalarle para los miembros del jurado? Señoría, que conste en acta que el señor Gil ha identificado al acusado Paul Cícero. Tengo un documento que... Lo que más me costaba era dejar aquella vida. Creo que debería ser la prueba número 12. Me gustaba esa vida. Nos trataban como estrellas de cine peligrosas. Teníamos todo solo con pedirlo. Mujeres, madres, hijos, todos disfrutaban de lo que hacíamos. Tenía un azucarero lleno de coca junto a la cama. ¿Qué hacen cualquier cosa con tal de sobrevivir? ¿No es cierto, señor Gil? ¡Protesto, señoría! No importaba. Eso no significaba nada. Cuando no tenía un centavo en el bolsillo, iba y robaba más. Controlábamos todo. Untábamos a la bofia, untábamos a abogados, untábamos a los jueces. Todo el mundo ponía la mano y por ese motivo todo podía comprarse. Y ahora todo se acabó. Eso es lo más duro. Que hoy todo es distinto. No hay aliciente. Tengo que esperar como todo el mundo. Ni siquiera me mandan comida decente. Nada más llegar aquí pedí espaguetis con salsa marinara y me mandaron macarrones con ketchup. Soy un don nadie. Y tengo que vivir el resto de mi vida como un gilipollas.